Chicos, nosotros nos encontramos aquí en el escenario donde en breve momento se le genera a la nueva reina de la primavera 1 Los telones están todavía abajo, pero en breve momento se iniciará este mega show que el presidente Leonardo Morán ha preparado para todos sus voladores La elección de la reina de la primavera 1, te invito a Gordito para que disfrutes conmigo y cheques a todas estas bellas candidatas Una de ellas se llamará la corona, tenemos un jurado de lujo Gordito Ya te voy a contar quienes son y te los voy a mostrar más adelante Este es el reinado, aquí en Proyecto F, recuerda que no somos competencia, ahora somos tendencia y algo más ¡Sí, Gordito! Y nos encontramos con una de las candidatas aquí en Camerino, Camila, Camila, ¿qué tal? ¿Nerviosa? No, la verdad que no, estoy tranquila Totalmente relajada y segura de lo que vas Claro Bueno, cuéntame, ¿cómo van los preparativos? ¿Siento que van a ser entradas típicas también? Ahí estamos viendo, a ver qué pasa más tarde Le vemos también que tiene un cambio de look extremo, Camila, una vueltita Camila, por favor Vea eso chicos, ella es una de las candidatas que el día de hoy se llevará la corona aquí en el reinado de la Primavera 1 Suerte Camilita, besitos Y nos vamos gordito a la siguiente candidata Chicos, y ahora me encuentro con otra candidata aquí en Camerino, Xiomara ¿Todo listo para el día de hoy? Sí, todo listo ¿Con miedo o sin miedo? Un poco de nervios Pero segura de lo seguro Claro, para eso nos hemos preparado Bueno, ¿qué le pueden decir a estos chicos aquí en el Trascámara? Dile todo lo que tú quieras expresar en este momento aquí en el Trascámara del reinado ¿Qué se siente la adrenalina que tiene tu cuerpo para saber si quedarás reina o no quedarás reina? Bueno, sí se sienten muchos nervios de participar a pesar de habernos preparados Si sientes nervios, pero es una bonita experiencia que hemos tenido todas las candidatas Nos hemos hecho muy buenas amigas Y a pesar de eso estamos un poco inseguras de quién será la ganadora Porque todas somos muy bonitas Bueno, eso se nota Y me cuentan también que va a haber un desfile en tres de típicos O sea que han venido con todos los poderes el día de hoy Sí, claro Vamos a representar a distintas provincias de nuestro Ecuador Y bueno, eso Así es chicos Y vamos a seguir con la siguiente candidata Este es el reinado de la Primavera 1 Aquí con Rácula y Targueso ¡Sígueme gordito! Y seguimos rondando los camerinos aquí en la Casa Comunada de la Primavera 1 Nos encontramos ahora con mi Leisha Mi Leisha, ¿todo listo para el día de hoy? Sí, muy nerviosa un poquito Pero igual todo con fe que me sale bien ¿Segura o segura? ¿Se lleva esa grota porque se la lleva? Sí, es verdad Tengo que estar segura para poder competir bien Bueno, ¿y cuáles son los proyectos que tiene mi Leisha Si llega a quedar electa como reina de la Primavera 1? La verdad que ayudar a los chicos que están en el mundo de las drogas Principalmente para que vayan a entrenar a la Liga Porque yo también entrando en la Liga Para que no estén en ese mundo Y tengan su mente distraída Arreglando a la Primavera Bueno, así es chicos Y seguimos aquí entonces rondando Una vueltita a mi Leisha Miren, la de mi Leisha todavía está Este es el tras cámaras El tras cámaras de todo se sabe La realidad, señores Bueno, me dice también que va a desfilar en traje típico también ¿Cuál es un traje típico? ¿Es una sorpresa o me lo puedes decir aquí en corto? Es de la Amazonía Sí Y es un traje así ¿Muestra mucho o muestra poco? Miau Miau Bueno, entonces vamos a estar pendientes de este desfile Un besito para todos los chicos que están viendo Proyecto EF Gracias Gordito, sígueme, está tímida Pero sígueme Gordito y seguimos Seguimos rondando aquí en los camerinos Aquí en la Casa Comunal de la Primavera 1 Y me encuentro ahora con Jenny Puertas ¿Nerviosa o no nerviosa el día de hoy? Un poco La verdad, sí Muy poco Pero segura de lo que Se llevará la corona ¿Qué hace si se lleva la corona? Bueno, muy feliz y agradecida, obviamente Con todas las personas que me han estado apoyando Sería un orgullo llevarme la corona Y el grito de ganadora ¿Cómo lo harías? No sé Gracias No sé A ver, ¿cómo se pasean las reinas con la corona? ¿Ya te has ensayado? Casi te has ensayado Algo así Bueno chicos, aquí haciendo de las tuyas Con Jenny Puertas y el gordito En el Trascamara del Reino de la Primavera 1 Gordito, nos faltan todavía más candidatas Y por supuesto, acoger al presidente Gordito, sígueme, sígueme, sígueme Bueno, aquí seguimos en el Trascamara Aquí en la Casa Comunal Porque este es el Reino de la Primavera 1 Y ahora me encuentro con Barbarita ¿Qué tal Barbarita? ¿Todo listo? Sí, ya todo listo, ya todo perfecto Vemos que tu traje típico es un diablo ¿Cómo es un diablo? ¿A qué representan? Al Carnaval de Guaranda Al Carnaval de Guaranda Vamos a estar pendientes de todo este show Con nervios, sin nervios Un poquito Una vueltita, Barbarita Chicos, miren esta belleza que el día de hoy Participa por esa gran corona Y sea la representante del próximo año En el Reino de Durán Así que, ¿qué les puedes decir a los chicos También desde otras cámaras? La cogí, si está nervioso, gordito Bueno, verás A ver Como candidata Reina ¿Cómo vas a saludar a tu público el día de hoy? No, no Hola, buenas noches Espero que... Está nerviosa Está nerviosa Bueno, te deseamos la mejor de las sueltes aquí el día de hoy Y serán nervios Le damos la patadita, gordito ¿Tú qué dices? Vamos a darle la patadita, Barbarita Y mirate 3, 2, 1 La patadita, señores Ojalá gane con nuestra patadita Gordito, sígueme Que nos faltan algunas más Tarán Y me encuentro ahora con otra bella candidata La última, la que nos faltaba, Jocelyn ¿Nerviosa o no nerviosa? Claro que sí ¿Por qué está nerviosa? Le damos, gordito, le damos una sacudida ¡Uh! Ahí, para que pierda los nervios Ahora sí ¿Sin nervios? Ya no Ya no, eso Bueno ¿Has ensayado cuando llevas la corona encima a la candidata? ¿Has ensayado tener la corona ahí en tu cabeza? Todavía no ¿No has ensayado? ¿Y desde chiquita has sentido tener la corona? No Bueno Entonces, si llegaras al Andrés el día de hoy ¿Cómo vas a saludar a la gente? Porque ya con la corona no puedes A ver Imaginemos que tienes la corona ¿Cómo la hacemos? A ver La manita va aquí Cógete la corona Y con la otra saluda ¡Wow! Ya está practicando Bueno ¿Cómo te vas a presentar el día de hoy ante el público? ¿Cuándo va a ser tu entrada de esta presentación? Como muy buenas noches Mi nombre es Jocelyn Rosales Tengo 20 años Estoy en la Universidad de Guayaquil Y una manzana de 3 Gracias Muchas gracias Tienes que decir muchas gracias Y bueno ¿Cuáles serán los tratos? ¿Usted sabe cuáles son los platos típicos de Durán? El encebollado El encebollado ¿Será caso el encebollado al platos típicos de Durán? Usted come mucho encebollado La mejor de las suertes Jocelyn aquí Que ganes la mejor ¿Ya? Besito ¡Bú gordito! Vamos ahora sí A disfrutar el show ¡Gracias!